hola muy buenas a todos chavales amigos del canal hola suscriptores hoy os traigo aquí en un nuevo vídeo más para mi canal soy jose mi con flow colecciones y hoy os traigo a por fin en un sorteo de adrenalin 2015-2016 no voy a sortear el código sino que voy a sortear la card vale la card está que es la card número 427 de javi fuego y andré gómez voy a sortear el código y la card y el que gane el sorteo pues decirme los comentarios por donde queréis o lleve el correo me ponéis la dirección de vuestra dirección de casa y os llevaré la card en un sobre vale así que nada hay tres requisitos para poder participar en el sorteo que es uno darle al vídeo 2 comentar diciendo yo participo 3 compartirlo con vuestros amigos y se suscriban a mi canal y 4 suscribiros a mi canal de josé mi con flow colecciones y al de josé mi killer colecciones así que nada chavales suerte a todos y este vídeo lo voy a hacer cuando llegue a los 600 suscriptores cuando lleguemos a los 600 suscriptores daré comienzo a dar al sorteo así que nada ya sabéis chavales suscribiros y nada espero que os haya gustado darle a like comentar suscribiros y de especial 600 suscriptores haré dos partes una parte es la hereda del sorteo y otra parte a lo mejor haré el de especial de 600 suscriptores haré un especial de saludos así que nada decidme en los comentarios también a quien quiere que les salude en mi próximo vídeo y nada chavales un saludo y hasta la próxima chavales adiós